Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Divi Espirito y estamos en la ultimisima hora de Playstation 5 Si, estamos hablando ultimamente de muchos precios, de muchas fechas de lanzamiento Pero atentos a lo que os voy, a la tabla que vais a ver hoy en pantalla Porque una conocida cuenta de Twitter nos da información sobre Playstation 5 Y revela diversas cifras potenciales para la consola que os va a sorprender Además, hablaremos de Death Stranding 2, hablaremos todo lo que sabemos sobre God of War 2 Que os va a sorprender, no os va a dejar indiferente la información que os voy a dar en este vídeo Así que reventad el botón de like, pero sobre todo suscribíos aquí abajo donde pone suscribirse Le dais, activáis la campanita y todas las notificaciones que hay mucha gente que no está suscrita Que lo veo, casi el 55% de la gente que me ve Así que por favor suscribíos, que creo que vale la pena Y ahora nos ponemos en situación y hablamos, pues bueno, de lo más importante de este vídeo Este, bueno, la tabla que estáis viendo en pantalla es significativa El precio en distintos, en distintas unidades de distintos países Y es que Playstation 5 fue, como ya sabéis, revelada finalmente hace ya unas semanas Pero incluso el vistazo a su diseño no consiguió tratar de... Una de sus principales dudas que todavía inquieta a los jugadores ¿Cuál será el precio? En tal sentido, como ya os he dicho antes y lo habéis visto en el canal Ya hay muchos y han sido muchos los rumores que hemos visto sobre ello Pero Playstation siguen sin confirmar nada de forma oficial Hoy nos encontramos con un nuevo rumor que trata tanto precio como fecha de lanzamiento Para Playstation 5 y sus accesorios Quizás Playstation no haya dicho nada de forma oficial Porque está esperando a ver qué es lo que hace Microsoft Y Microsoft parece ser que está esperando a ver qué es lo que hace Sony Así que es un tira y afloja Así pues, antes de entrar en detalle de esta tabla que estáis viendo en pantalla Pues bueno, esta tabla viene de los compañeros de Notebook Check La cual se divide en diversas divisas y regiones de lanzamiento Destacar que la fuente original de estos precios es una cuenta Iron Man Playstation 5 Una cuenta relativamente conocida en el ecosistema de Playstation Que habitualmente trata noticias y trata filtraciones de la compañía japonesa Aunque hay que decir que no siempre acierta al 100% Como os sigo diciendo Playstation 5 sería revelada a principios de julio Desde hace meses Se sostiene la fecha del 20 de noviembre Que fue precisamente descartada por Amazon en una falsa filtración En este sentido, recordad, hay que coger la información con pincitas Todo lo que estáis viendo en pantalla Así pues, una de las principales sorpresas con los precios presentados Es el hecho de que pese a ser una consola aparentemente orientada a una posición vertical El soporte en cuestión se vendería por separado Algo que desde luego, pues bueno, no tendría mucho sentido Asimismo, resulta destacable ver que por ejemplo Marvel's Spider-Man Miles Morales Vería la luz precisamente similar a visto en un chat de legado perdido A un precio parecido, a esos 39,99€ Como podéis ver en la tabla La Playstation 5 física Valdría en nuestro precio 499€ El lanzamiento global sería el 20 de noviembre Y en Japón saldría unos días antes 14 de noviembre La Playstation 5 Digital Edition Saldría a 399€ Saldría el 20 de noviembre Y en Japón el 14 El mando DualSense Tendría un precio de 59,99€ 20 de noviembre también La estación de carga Valdría 29,99€ La Playstation 5 Cámara HD Valdría otros 59,99€ Los auriculares Pulse 3D 179€ El mando a distancia de Playstation 5 29,99€ El soporte vertical Para Playstation 5 19,99€ Y por ejemplo el precio de Marvel's Spider-Man Miles Morales 39,99€ Serían precios de lanzamiento Y no me parecen a priori unos precios descabellados Son precios que hemos ido viendo a través de Muy acertados Que hemos ido viendo a través de distintas rumores y filtraciones Si me preguntaréis a mi Prieto Crees que estos precios son Aproximados Yo sinceramente Si tuviera que apostar algo a día de hoy Apostaría por estos precios Desde luego Me parecen unos precios bastante Acertados a la realidad Veremos al final Que es lo que ocurre Por supuesto pueden haber errores Pueden haber fallos Pero No sería para nada descabellado pensar Estos precios Vista esta tabla Solo nos queda esperar Hasta que Playstation confirme O desmienta los rumores Para que el precio de Playstation 5 sea oficial Que cada vez apunta Hacia esa misma dirección Similar Por otro lado No parece que la marca japonesa Vaya a mojarse sobre ello Hasta el mes de agosto Así que Tendremos que tener paciencia Todo esto del Covid Está retrasando muchísimo Y sobre todo porque Sony está esperando a ver Cuáles son los movimientos Que hace Microsoft Respecto a El precio de la consola Ahora Vamos a hablar De Otro juegazo Que podría llegar Para Playstation 5 The Adestrading 2 Hideo Kojima Deja pistas de su nuevo juego Y es que el dirigente De Kojima Productions Discute Cómo se haya trabajando En la fase conceptual De su nuevo juego Que podría ser The Adestrading 2 Hideo Kojima Ya sabéis Que se trata Uno de los directores De videojuegos Más fascinantes De todos los tiempos Y así lo atestiguan Franquicias como Metal Gear O The Adestrading Asimismo Desde hace semanas Que se especula Con su siguiente proyecto Que llevará a cabo En Kojima Productions Su propio estudio Hoy Puede que tengamos Una pista de peso Sobre ello Así pues Pues bueno Nos han dejado Algunas imágenes Que Hideo Kojima Ha compartido Recientemente En Twitter Las cuales No han pasado Desapercibidas Para Los fans Para contextualizar Señalar Que dichas imágenes Fueron compartidas Por Hideo Kojima Con un objetivo Mostrar Como poco a poco Estaba diseñando La fase conceptual De un nuevo juego Junto a Yoshi Shinkawa El artista Que le ha acompañado Tanto en los tiempos De Metal Gear Como también En The Adestrading Por otro lado Entre lo que parecen Ser diversos bocetos Encontramos Una segunda imagen Una nave En la que haciendo Algo de zoom Puede verse grabado Bridges Aquellos que Jugaran a The Adestrading Conocerán que Bridges Es el apellido Del protagonista Sam Bridges Pero también De la línea De transporte Para la que Esta trabaja Dada las imágenes Podríamos plantear Que el hipotético De Adestrading 2 Transcurriera en un contexto Un tanto más futurista O de ciencia ficción Que el primer videojuego Por otro lado No deberíamos descartar Que en realidad Hideo Kojima Estuviera pensando Ya en una nueva IP Pues nada impide Que utilizar el nombre Bridges En una marca distinta Lo que parece claro O que ambos juegos Estén relacionados De alguna forma Lo que parece claro En el mismo universo Me refiero Lo que parece claro Es que a día de hoy Hideo Kojima No ha parado De darle vueltas A la posibilidad De que tiene a su alcance Para con una nueva entrega En este sentido Habrá que esperar A ver si Adestrading 2 Es real O si pese a haber asegurado Que fue un éxito Hideo Kojima Opta por dejar atrás La IP Y centrarse En otro juego Lo que está claro Es que son pistas Y que yo como siempre Os cuento Todo lo que ocurre Como igual Os voy a contar ahora Cositas sobre God of War 2 Es un hecho innegable Que va a seguir El juego O una fantasía Y es que a pesar De lo relativamente reciente De la obra original Millones de personas Ya enseñan Una secuela Y es que Es una realidad En realidad Es posible Que la actual Última consola de Sony Sea recordado Por su catálogo individual Tiene muy buenos juegos Sin duda alguna Juegos como God of War De atestrading Uncharted Y un montón de juegos más Spider-Man Tiene juegos Horizon Zero Dawn Tiene juegos De muy buena calidad ¿No? Single player Pero Pues bueno La gente pide más No son pocas las peticiones Que la compañía ha recibido Para desarrollar una secuela De God of War En este caso God of War 2 Del mismo modo Que no son pocas Las ocasiones En las que se ha hablado Junto a Sony Sobre el tema Y por ello Y en vista De que el lanzamiento De Playstation 5 Se avecina Hay posibilidad De saber Si su desarrollo Es más un hecho Que una fantasía Por ejemplo Vía Gaming Vault Cuentan Nate Stephens Se ha encargado De entornos De la entrega Señaló Poco después Cuáles serían Las intenciones Del estudio En caso de desarrollar Una segunda parte Dice que el juego Es muy bueno Pero creen Que pueden hacerlo Aún mejor Y por supuesto También debe ser Algo más grande Si hacen otro juego Será más grande Mejor y más largo Evidentemente La apreciación Del artista Dista de ser Vinculante De God of War 2 Pero recordad Que en su día En el estudio Aseguró Que tendría Para 20 entregas más De God of War O sea que Tendrían contenido Para hacer juegos De God of War Durante una larga temporada Por ejemplo Cory Barlock Director de la saga Comentó en Playstation Acces Que le interesaría Explorar la historia Desde la esposa De Kratos Dice que no sé Cómo va a narrar esto O cuándo van a hacerlo Pero realmente Quiere contar Las historias de Kratos Y Faye Conociéndose O incluso Podríamos tener ya Un tópico central Para el argumento En desarrollo Y para Playstation 5 Atentos Porque en Dual Shockers Se hizo eco Y reportó Que entre otras cuestiones Buscaban un perfil De empleado Que tuviesen amplios conocimientos Sobre el God of War De 2018 Particularmente Debería de ser capaz De hablar en profundidad Sobre su sistema Su sistema de combate Mecánicas Y los distintos enemigos Que aparecen en él Simultáneamente La invitación Situaba la importancia De tener experiencia Trabajando con la próxima Generación de consolas En Segment Next Santa Mónica Buscaba una oferta de trabajo Publicaron Un escritor en jefe Que haya trabajado anteriormente En títulos de corte Triple A Alimentando los rumores Alusivos al tópico Que lo que hizo en enero Un tuit De Kim New One El equipo de narrativa Y animación De la desarrolladora Quien mostró Estar trabajando En la captura de movimientos Para un nuevo juego Estas son todas las pistas Que hemos encontrado A la espera De una confirmación oficial Así que Bueno Pistas hay Estar en el camino Por lo tanto Por eso no es descabellado Pensar que el God of War 2 Sea posible en Playstation 5 Gracias a todos por estar ahí Dejar a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao